Moreno, háblame de la denuncia que usted quiere hacer en esta tarde, ¿qué es lo que está pasando? Un saludo muy especial para todo el pueblo dominicano. La denuncia que yo quiero hacer, y es como comerciante, como presidente de la asociación de mayoristas, es una situación que se está dando con todos los beneficiarios de la tarjeta Solidaridad y el programa Súperate. Que hace varios meses que hemos dado cuenta que la tarjeta, un alto porcentaje, está saliendo sin fondo disponible. Y ahora en febrero, el porciento aumentó, o sea, son muchos más la tarjeta que no tienen fondo. Y no tenemos una explicación, no es una explicación de los incumbentes, ni de ningún funcionario del gobierno que nos diga qué es lo que está pasando. Por eso hemos querido hacer público esta denuncia para decir, el gobierno central, el presidente, que siempre está muy atento más a este tipo de programa que llega a las familias más pobres, a ver si se le busca una solución a esa situación. Específicamente usted está en Moca, ¿cuántas personas en Moca se han acercado a usted para iniciar la problemática que han venido a pasar su tarjeta y no han podido llevarse su alimento a la casa? Más o menos alrededor de cuántas personas? Bueno, hoy te puedo decir, yo cuando está pasando el proceso de la tarjeta, trato de no salir del negocio, aquí, aquí, más de 50 personas en mi negocio, hoy, que comenzó hoy el proceso de la tarjeta, más de 50 personas han salido con la tarjeta que no tienen fondo, pero me han llamado varios comerciantes, varios comerciantes, dándome la misma queja de Cayetano Germosén, de San Vítor, de Moca y de otro pueblo, de Salcedo, también me han llamado, me comuniqué con la colega de Macorín y también me dicen que allá se está dando la misma situación. ¿Qué alega a los funcionarios de Moca? ¿Usted se ha acercado a los funcionarios de Moca, a los incumbentes que están cargados de Moca, de estar en el plan de Proceli? ¿Qué alegan ellos con usted? ¿Y dónde se ha acercado a ellos? Incluso yo invité a la encargada del programa a nivel de la provincia. Entonces, tú sabes, cada institución tiene una forma de manejarse. Ella en su momento estuvo a la disposición de ir a una reunión con nosotros, pero parece que allá en la dirección le prohibieron que ella no pueda dar ninguna declaración y que no puede, sin autorización previa, hacer reunión con ningún comerciante y con ninguna asociación. Parece que no tienen una respuesta a la problemática. Fue lo que yo pude entender. ¿Y no gestiona a ella? Yo supongo que sí, pero tú sabes que ya Moca o la provincia de Bahía, como, vamos a decir, son dependencias, ya tendríamos que tener una respuesta de la dirección, o si es del programa o de realidad, qué es lo que está pasando. Ya eso tendría que venir de allá, de la central o del plan social, a ver qué es lo que está pasando con ese programa. ¿Qué es lo que está pasando con ese programa? ¿Qué es lo que está pasando con ese programa?